Yo soy loco cuando lo muevas así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta' conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso de mi al cole a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Y a lo que tengo que iré maquinando Ya sé que tú eres de mi bebé Y a lo que me quedé maquinando Y a lo que me quedé maquinando No te voy a ir maquinando Hay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevo así Por encima de mi Dale ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Por encima de mi Dale ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na' que decir Ay, ploma bandida Lo que tu buscabas Tu me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente Como tu te mueves mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá Cuando te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando eres la primera Tu me enloqueces Tu me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo muevo así Por encima de mi Dale ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Pero encima de mi Dale ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na' que decir Ay Justin Killamame Chimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo baile Puerto Rico RD Y el mundo entero